En este video voy a estar compartiéndote cómo marinar un salmón para sushi. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún otro video más de mi canal. Empecemos. Asegúrate de comprar un salmón que no tenga tanto líquido en el contenedor. Igual si viene con poco líquido, sécalo muy bien con servilletas. Una vez de que ya lo secaste con las servilletas, vas a sacar las espinas. Por lo regular viene con 20 o más espinas, siempre asegurándote y checando con la yema de los dedos de que no quede ni una espina. Honestamente este salmón venía con pocas espinas, le trataron de sacar pero como ves no más lo maltrataron. Una vez de que retiraste todas las espinas, lo vas a cortar y las medidas son de 4 dedos. Asegúrate de darle un solo corte como ves en el video. Igual lo vas a hacer con los demás. Si no puedes conseguir un salmón a la mitad, igual puedes conseguir un filete y haces el mismo procedimiento de curación que verás a continuación. Para curarlo usas una cucharada de azúcar, siguiendo con 3 cucharadas de sal y puedes usar la misma sal que tengas en la casa. Lo revuelves muy bien y listo. Asegúrate de cubrir muy bien los filetes de salmón por ambos lados del mix de azúcar y sal. Y esto es uno de los procesos que se hacen para matar las bacterias del salmón y poder comerlo en sushi. Una vez que terminas con los filetes, lo dejas en el refrigerador por 30 minutos. Y así se ve después de 30 minutos. Si te está gustando el video, te pido que me des un like y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ni un video más. Le echas hielo en un contenedor y lo llenas un poquito más de la mitad con agua. Le tanteas y le echas 3 cucharadas de vinagre de arroz que no esté sazonado. Asegúrate de mixtearlo muy bien. Y antes de empezar a lavar el salmón, pon unas cuantas hojas de papel para que el salmón vaya escurriendo. Agarra el salmón cuidadosamente para que no se te rompa y de aquí pasas a lavarlo. Una vez de que esté limpio, lo dejas en el plato y sigues con los demás. Una vez de que termines de lavar el salmón, sécalo muy bien y seguimos con el paso que es cortarlo. Ya le quité el exceso de agua a mi salmón. Y como ves en el salmón, hay una línea blanca y córtale a un lado de esa línea. Siempre haciendo un corte recto. Una vez que le cortaste a un lado, córtale y del otro lado. Y así va a quedar. Y ese pedazo que ves que salió en medio, lo puedes usar para cocinarlo como hacer un fried rice. Como ves, esta es la cola del salmón. Y el pedazo que salió de en medio, lo tuve que tirar porque ese no traía tanta carne. Igual pasas a hacer lo mismo que hicimos anteriormente con los otros filetes. Y como ves ahorita, cualquier lado que se vea blanco, córtaselo y ese va a la basura. Este es el vientre del salmón. Este es el lomo. Te agradezco mucho que llegues hasta acá viendo mi video. Y este es el último paso que vamos a hacer. Vamos a envolver nuestro salmón con plástico y servilleta. Siempre usa una servilleta que no se deshaga para que al descongelar el salmón, este va a soltar agua y la servilleta nos va a ayudar para absorber toda la humedad que tenga. También es muy importante sacar el exceso de aire que tenga el plástico. Y le pones doble plástico para que no lo queme el congelador. Una vez de que termines, congela los salmones por lo menos 24 horas. Pero si puedes dejarlo congelado por mucho más tiempo, como una semana, mucho mejor. Y así va a matar todas las bacterias del salmón. Si te ha gustado el video de hoy, no te vayas sin darme un like. Deja tus preguntas en la caja de comentarios y te lo responderé. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún otro video más que viene. También de esta forma, me apoyas a mí para seguir haciendo muchos más videos de estos. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Agradecim a яв all the way to the ¿qué más? Y ya está hablo de mí. ¿Y ya está hablo? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!